Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV, Barça TV+. Hoy tenemos nuevamente partido de fútbol formativo. Hoy juega el Infantil B del Barça contra el Aqua Hotel en un partido amistoso en la ciudad deportiva de Joan Gamper. Este día sábado 3 de abril están a punto de ser las 10 de la mañana entre Cules y el Aqua Hotel. El equipo de Pineda de Mar, cuando ahora ya sí arranca el partido y es el equipo visitante quien tiene la primera posición. Ojo ahí el pase hacia atrás, ahora mismo Lucas Pérez, el centro dentro del área, el segundo palo, tiene que salir el portero. Se le escapó el balón y el gol. Se le escapó el balón a Arnau Molina, el portero del Barça. Y muy atento el visitante, Mamadou Valdé, para cazar ese rechace y marcar gol a placer. Qué lástima que se le ha escapado el balón a Arnau Molina. Y eso sí, muy atento el delantero para marcar gol. Y la apertura, banda izquierda, defiende en el texido en el uno contra uno. La paleta, Joel Alcubotel, es una jugada peligrosa al centro dentro del área. El rechaza el tiro al travesaño, sigue la jugada de peligro, rechaza a Madou. Viene después, hoy un jugador lesionado por parte del Barça, cuando vemos la acción repetida del travesaño. Ese rebote y el disparo directamente a la madera. No sé si ha llegado a tocar o no Gerard Sala, favorable al conjunto visitante. El centro directamente al punto de penalti, el tiro nuevamente al travesaño. Segunda vez que el Acotel manda un balón al larguero, sigue la jugada de peligro. Viene por la línea de banda, cuando vemos la acción repetida en ese travesaño, en ese córner. Y el disparo de media tijera, media chilena. Viene en corto a recibir, ojo ahí, la jugada de estrategia. Punto de penalti, Madou, la jugada, Paul Rovira, el tiro. Gerard Sala en dos tiempos paró ese balón. Importante para la portera azulgrana que después de que ese primer gol viniera porque se le escapara el balón de las manos y lo aprovecharan en el rebote. Gol de Madou Valde en el minuto 5 de partido, ojo, que puede ser buena para el Barça. Samanomoko entra dentro del área, el tiro. Paró el portero Arnau Molina. Buena oportunidad para el Barça. Creo que Madou se ha hecho daño. Cuando vemos la oportunidad de Samanomoko, muy bien el control, entrando dentro del área y el disparo, buen recorte de Sidney. Sidney pase para Guille, entra dentro del área Guille, el recorte es buenísimo. Ahora para Sidney, y sobre la línea de gol a Madou, evita que ese balón llegue al fondo de la red. Gran oportunidad que nuevamente ha tenido el Infantil. Esa que de banda, qué buena oportunidad, qué buena triangulación, qué buena combinación entre Guille y Sidney. El disparo que después parecía que... El Infantil al del Aquahotel. El centro de Guille dentro del área, rechazó a Madou. Sigue el balón para Toni, que ahumagó con el disparo. Sigue Toni, ojo ahí con Toni. Muy complicado. El balón dividido, el tiro de Gerard Fragoso. Fuera. La jugada a trancas y barrancas de desempeño, más corazón que cabeza. Era muy complicado irse de hasta cuatro jugadores. Finalmente la defensa visitante consiguió rechazar, eso sí, con bastantes dificultades. Y el tiro... A tener una buena oportunidad. En este remate de cabeza. Ataca al Barça. Va de izquierda a Sama, no moco. Jovey entra dentro del área. Sama para Toni, Toni dentro del área. El tiro... ¡Fuera! El tiro de Toni, que finalmente se fuera. Qué lástima. Vemos la acción repetida ahí, la buena jugada individual de Sama no moco. El centro hacia atrás, de Manuel. Y el disparo del zurdo. El 18 del Barça, Toni. Para Sama no moco dentro del área, la pared. ¡Guille! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Guillermo Fernández. Gol de Guille. En esta jugada del Infantil B para empatar el partido. Buen remate de Guillermo Fernández en la jugada de Toni. Sama no moco con la puntera. Pase para Guillermo desde segunda línea. Disparo cruzado. Infantil B, entrenado por Albert Puig. Es capaz de darle la vuelta al marcador. Lo vuelve a probar. Pombando a derecha es Toni. Cae al suelo Toni. Y ha habido falta. Falta. Creo que lo más idóneo es centrar directamente el área. Toni amaga con el centro. Ahora sí. Centro, segundo. ¡Palo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Sidney. Gol del Infantil B para darle la vuelta al marcador. El portero. Mala salida de Ike Rodríguez. Y el balón que le llega en la zona del segundo palo. Con un gol de Mahamadou. Valdeojo ahí con Sama no moco. Sigue Sama. Uno contra uno de Sama. El recorte. Sigue Sama en caer al suelo. Y podría haber penalti. Lo hay. Penalti de Guillermo Ruiz sobre Sama no moco. Que... Increíble. Ya le había hecho falta el defensa. Y después Sama. Penalti clarísimo. El recorte. Y final. Pues seguramente con este penalti acabaremos el partido. Sama no moco. ¡El disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol de Sama no moco. Gol de penalti. Gol en el tiempo añadido para ahora sí. Poner el 3 a 1 definitivo en el marcador. 31 de partido. Ha lanzado bien. Este penalti Sama no moco. Que durante todo el partido... ...y finalmente ha conseguido su golito. Su segundo de la temporada. Esto simplemente sale por la línea de fondo. Cuando hay final del partido. El Infantilbe que ganó por 3 goles a 1. En este partido amistoso. Disputado en este sábado 3 de abril. En la ciudad deportiva Joan Gamper. Se saludan. Se felicitan los jugadores del Barça. Y lo hemos podido ver. Este partido. Este buen partido por Barça TV. Este infantil B3. Aco Hotel 1. Nos reencontramos en unos minutos.